Mariaci Todo se te brilla como todo el sol Solo cambiamos solas por adiós Y yo cargando todas tus planetas No me dejes estar, por favor Llévate todo hasta mi corazón De que me sirve ahora y me dejes El beso amor y la presión Me duele más que tu silencio Que con mi sufrimiento Dime si vas a volver algún día Si espero que no hay golpe de vida Si mato de golpes de amor Dime si dejo una luz encendida Queda un rincón de mi vida O dejo a parar la ilusión Dime otro voz Si mato de golpes de amor Que me sirve ahora y me duele más que tu silencio Que me sirve ahora y me duele más que tu silencio Y si gana Un hijo de vida Si dejo a parar la ilusión Y me duele más que tu silencio Si mato de golpes de amor Y me duele más que tu silencio Y me duele más que tu silencio